Listo, estamos en vivo y pues, buenísimas tardes tengan todos ustedes. Hola, Adam. Hola, hola, hola Acherita y hola a todos. Bienvenidísimos a este nuevo lugar. Un saludo especial para quienes ya nos están saludando. Juan Esteban Orozco que llegó hace un ratico. Fabián Francisco, bienvenidos a este espacio jamonudo unicornio. Vamos a esperar un ratito para que llegue el jamón y la sabrosura. Saludos Andrés, Ana Clarisa, a todos, ¿cómo están? Sean, sean bienvenidos a este espacio maravilloso con este guapísimo caballero de blanca armadura, de plateada armadura. Y hoy pues el tema es charlar, parchar un ratico con Adam Reino, que nos cuente sobre sus experiencias y que nos dé una perspectiva basándose en su vasta experiencia en nuestro país. Entonces, Adam, preséntate para quienes no te conocen todavía y te van a amar desde hoy. Y salúdanos, cuéntanos sobre ti. Cuéntame de ti. Ah, bueno, saludos a todos. Mi nombre es Adam Reino. Soy un fotógrafo y pues un viajero por todo el mundo. He conocido la última vez cuando conté como más que 40 países en el mundo tomando fotos, haciendo proyectos, explorando, explorando las ciudades, los bosques, entre arquitectura de los castillos en Europa hasta la selva amazónica en Centroamérica, en Colombia, en varias partes del mundo. A mí me encanta explorar y tomar fotos, especialmente de la naturaleza. En este momento estoy haciendo muchas fotos de aves porque a mí me parece que las aves son muy importantes para el ecosistema. Y lo más que podemos publicar de las aves bellísimas de Colombia, las más personas pueden conservar y tener la inspiración y motivación para mirar cómo tenemos y qué tenemos y cómo aprovechar de la conservación. Entonces, voy a mostrar algunas fotos mías mientras estamos hablando y podemos hablar de la foto y ustedes pueden preguntar. Saludos a Mauricio. Mauricio, eres un fotógrafo súper bien. Hoy compartí una foto de Mauricio. Está conectado, mirando, se llama Mauricio Cuellar. Está ahí en Caquetá tomando fotos, haciendo el mismo trabajo tan importante que todos nosotros que estamos en conservación. Fabián, hola, ¿cómo estás? Estás en Tecnoacademia Cazucá. Cazucá, no tengo ni idea dónde es eso. A Charito, ¿tú sabes? Posiblemente en Bogotá, pero sí, siempre súper bienvenido. ¿Cazucá? A Clarice, a Andrés, Cazucá. Pues el único Cazucá que yo conozco es en Bogotá. Bueno, saludos a Jaime, a Eric, a Lucía, a Chibi, a Juan, a todos. Hola, mami, te amo. A todos, sí, todos súper bienvenidos. ¿A Ana y todos esos? Todos son súper bienvenidos. Samuel, Samuel es súper juiciosito. Siempre me pregunto cuántos años tiene Samuel porque es un chiquitín que lo he visto en todas las conferencias y es un éxito. Porque desde tú, más que nadie, Adam, sabes que los chiquitines se engomen en el tema del pajareo es una maravilla. Jaime, Arturo, ya vamos para allá, vamos a calmarlo. Bueno, hola, hola, Yamilei, y todos bienvenidos. Ayerita, no te estoy escuchando. Ya vengo. ¿Me escuchas? Oh, my God, pero no te vayas. Todos te queremos. Y mágicamente, Adam desapareció. Saludos a Camilo, Juan Esteban, todos sean súper bienvenidos. Ahorita, Adam desapareció mágicamente y volvió a aparecer. Ahí lo tenemos. Que no se nos vaya a volar. Les voy a ir mostrando, bueno. Todos acá nos saludan. Desde Kazuka. Y por fa no olviden dejar las preguntas. Que ya hay algunas preguntitas, Adam. ¿Qué estás haciendo, mi querido? Estamos mirando quién comenta. Hola, Francisco. Sí, sí, en efecto, en Toacha. Ayerita, no te estoy escuchando por la pantalla principal. Quitamos la pantalla del ave y miramos si podemos arreglar una cosa por ahí. Perfecto. Perfecto. Ahora. Upa, saludos para todos desde Socorro Santander, hermano. Cuna de la libertad de América. Pueblo, patrimonio, destino tibístico. No, Esteban, ya, vámonos todos para Socorro. Fotos del carpintero, de las aves. Bueno, esperemos a ver, Adam, qué tanto soluciona, pues. Qué tachando. Adán, ¿me escuchas? Lo chistoso es que estamos hablando hace como una hora y ahora no me escucho. Adam, ¿dónde estás? Ayú. Ey, Fuito. Nos saludan desde Sacramento, California, más cerca de Adam. Ey, saludos de la Ocotea. La Ocotea es un espacio muy interesante porque resulta que ellos están trabajando con reinsertados, con gente vulnerable, entonces, pues, hay pilas para que estos espacios se conviertan en unos lugares de convergencia de trayectos. Pero él está muteado porque él quiso. Sí, no sé, Adam está. Ey, saludos, Yamilei desde Puerto Arango. Adam está, no sé, teniendo algunos problemas técnicos, pero por ahora hay a Sherita para todos. Pregúntense. Ey, Juan Esteban, miren que tengo un vecino. Saludos desde Tuluá, el corazón del valle, de los lugares más lindos para vivir y muy buenos para pajarear he descubierto últimamente. Bueno, mientras Adam regresa, les voy a contar un poquito sobre la historia y el por qué este caballero... ¿Ya me escuchas, Adam? Adam, Adam, te extrañamos. ¿Dónde está? ¿Por qué te va? Ven a nosotros. Y bueno, con Adam nos conocimos hace más o menos unos siete meses en una conferencia en noviembre que él dio en Cali, en el zoológico. Súper chévere, él da una conferencia sobre fotografía enfocada en aves y nos enseña unos trucos espectaculares. De pronto, alguno de ustedes haya visto la fotografía de Altraza, de Pedrito Bernal. Él también aprendió como muchos tips y de allá para acá ha mejorado muchísimo el estilo de la fotografía. Hemos aprendido a editar. Y, uh, Adam, ¿dónde estás? Todo bien, ¿me escuchan? Está bien. Ahora sí, ya te escuchamos. Ya, volvemos a... Listo. Listo. Tenía un problema con el otro, pero estoy aquí listo para empezar. Listo. Perfecto. Comencemos. Bueno, hay muchos en Caquetá, Florencia, Abiturismo Colombia. ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo está todo? Guau. Abiturismo Colombia es como el monstruo del abiturismo ahorita porque empezaron súper juiciosos, apenas empezó la pandemia, dos, tres meses, a hacer un montón de conferencias súper interesantes. Entonces, qué rico que estén acá. Bienvenidos. Están haciendo mucho para el abiturismo aquí en Colombia y por eso muchísimas gracias a ellos. Está haciendo cosas todos los días para que no olvidamos nunca nosotros que está pasando en Colombia y que muy pronto podamos salir y hacer más cosas todavía en el bosque. De nuevo. Sí, hay muchísimo por hacer. Listo, Adam. Entonces, cuéntanos, empieza ya a contarnos todas estas maravillas que has pasado y, pues, de qué vamos a charlar ahorita. Listo, pues, estamos aquí para charlarnos más. Nos miramos de lo que está pasando en el mundo, en Colombia, y podemos hablar de fotografía, podemos hablar de las cosas, de los conceptos, un poco la cosa técnica, unas cosas que han cambiado, una tecnología de las cámaras que estoy mirando, de pronto cambiar plataforma, pero todavía no, hay muchas personas que siempre me preguntan por qué uso el equipo que uso. Pero voy a hablar primero de qué ha pasado conmigo este año, porque hay muchas personas que quieren saber, Adam, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, qué estás haciendo entre esta pandemia? ¿Qué estás haciendo todo el tiempo? Pues, estoy aquí en mi estudio, aquí en la casa, nosotros, pues, yo estoy acá publicando fotos, editando fotos, siguiendo con el trabajo que siempre estoy haciendo, pero desafortunadamente cancelaron varios de mis viajes. Entonces, quiero hablar de eso. Nosotros aquí también estamos trabajando dentro de restricciones, no podemos salir al bosque, casi nada, podemos salir a las tiendas, como obviamente como ustedes, pero lo que quiero explicar es que esto va a pasar y vamos a volver al bosque, que es lo más importante. Entonces, en este momento, en este momento, lo que estoy haciendo es publicando el contenido, publicando el contenido que no he podido en estos, en estos días. Entonces, me parece muy, muy buena idea. Me parece muy buena idea, que nosotros estamos mirando el contenido, la marca, poniendo, publicando imágenes, para que nadie olvida lo que tenemos ahí. Este año yo tenía el marzo, pues, hablamos de marzo. El marzo 17, yo tenía vuelo para ir al Festival de Aves de la Macarena. Imagínate, la Macarena, Festival de Aves, el primer Festival de Aves en la Macarena. Y un día antes de mi vuelo, cerraron todos los aeropuertos, cerraron todos los aeropuertos, y no podía ni viajar. Entonces, me quedé acá. Y desafortunadamente, teníamos que cancelar el festival, el primer Festival de Aves, la conferencia que teníamos planeado por mucho tiempo, que teníamos listo para la Macarena. Entonces, vamos a hacerlo el otro año, 2021. Entonces, que estén pendientes de eso. Después de marzo, yo tenía un evento en un sitio para el Globo Big Day, en mayo, pero también teníamos que cancelar eso. Entonces, eso fue dos viajes que cancelamos. La tercera, la tercera fue en julio. A propósito, hace dos días, recibí un mensaje. Es la hora de hacer el check-in para el vuelo, pero lo cancelaron también. Y ahora me están diciendo en Colombia que hay vuelos a partir del septiembre para internacionales. Entonces, yo tengo el primer vuelo. Yo tengo un puesto, una reserva en el primer vuelo a Colombia. El 1 de septiembre, el primer vuelo entre Los Ángeles y Bogotá. Entonces, vamos a ver. No estoy seguro que si me dejan volar en esos días, pero espero que sí. Entonces, toca simplemente esperar por lo mejor. Y si no se puede, toca esperar hasta más tarde. Pero yo estoy listo para volver a Colombia, estoy listo para explorar de nuevo, tomar muchas fotos, tomar más fotos y continuar con el trabajo que estoy haciendo. Genial, Adam. Entonces, tenemos un montón de preguntas, sobre todo, pues, con el tema de las cámaras. Porque yo dije, uy, vamos a hablar con Adam Reynoff y todo el mundo. Y me fue encima a decirme que hable de fotografía, por favor. Miren, acá de fondo incluso, me he robado este pequeño y precioso vídeo para dejarlo en el fondo. Entonces, yo creo que sería bueno empezar ya a interactuar porque ya tenemos preguntas, querido Adam. Entonces, saludamos al resto de gente que ha ido llegando. Todos son súper bienvenidos. Recuerden suscribirse a este chuzo. Nosotros somos chéveres. Y comencemos con las preguntas. A ver, me preguntan que si tienes fotos de un montón de aves. Y lo primero, ¿qué cámaras recomiendas para la fotografía de vida silvestre? Una pregunta de Andrés Enríquez. Entonces. Bueno, Andrés, yo recibo muchas preguntas frecuentes cuando estoy haciendo mis clases y hablando de las cosas tan importantes allá en Colombia. Uno, lo que recibo enseguida es lo siguiente. ¿Qué cámara usas? Ok. Y la segunda es, ¿qué cámara recomiendas? No son lo mismo. Sí, eso es extraño porque no recomiendo la cámara que uso para las personas, especialmente en Colombia. Eso es extraño. Pero voy a empezar. Voy a empezar con cuál cámara estoy usando en este momento para tomar fotos de las aves y las otras cosas. Yo tengo mi cámara acá. Yo manejo la marca de Pentax. Ok. Ese es un Pentax K1. Es el Pentax K1. Tiene el sensor grande, se llama Full Frame. Es un poco pesado. Pero me sirve súper bien. La razón por qué uso esta cámara. Hay muchas razones, pero una razón que uso esta cámara es que es casi impermeable al agua. Yo he ido a muchos sitios, muchos sitios, en Amazonas, en Caquetá. Yo vi que hay varias personas de Caquetá mirando. Saludos a Florencia y Caquetá. Estoy volviendo, pero no estoy seguro cuándo exactamente, pero es muy, muy pronto. Y voy a decir cuándo vuelvo. Pero yo estaba en el río, se llama Orteguasa. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. En el río Orteguasa. Y nos cayó un aguacero horriblemente mal y yo estaba tomando fotos. Seguí tomando fotos. Todos, ay no, mi cámara, mi cámara, mi cámara, mi cámara. No. Incluyéndome. Pues, yo puedo seguir tomando fotos con eso. Y es por eso tengo esta cámara. Es resistente a la lluvia, polvo, temperatura, frío, calor, todo, humedad. Es casi impermeable. No puedo tomar fotos debajo del agua, pero es casi impermeable. Otra cosa, aquí arriba tiene un GPS. Aquí dice GPS. Entonces, la razón por qué me encanta y necesito esa función es que hace unos coordenados, coordenados, coordenadas. 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 Eso. Gracias. Unas coordenadas de GPS para cada foto. Entonces, yo puedo poner en un mapa exactamente donde tomé todas las fotos. Y, Asherita, tenemos un momento para mostrar mi pantalla. ¿Cómo sirve? Por supuesto. OK. Listo. Entonces, mira, eso es un mapa. Y eso es en la butrera, cerca Palmira. Y aquí en la mitad del mapa, dice en dónde tomé estas fotos. Este número aquí que, esos números aquí que están mirando, me dicen que yo tomé estas fotos en la hacienda Guadalajara. Esa es la razón por qué uso esta cámara. Tiene los coordenados hechos en la foto. Hay unos apps en el teléfono. Hay unos cámaras que puede conectar con el teléfono y hacer cosas y puedes copiarlo después y todo eso. Pero yo los probé y no me gustan. Aquí a la derecha, espero que puedan ver, aquí me dicen los coordenados del GPS, la altura y también la dirección en donde estaba mirando la cámara. Entonces, estas fotos yo tomé en la hacienda Guadalajara. Entonces, es muy fácil mirar que cada foto tiene su sitio, porque a veces yo estoy en varios sitios en un día. Entonces, necesito saber cuando vuelvo en dónde exactamente tomé la foto. También, cuando estoy compartiendo los coordenados de la foto con una especie que encontramos ahí o un nido, hablando con los biólogos, diciendo, mira, en estos coordenados encontré esta especie. Eso es un mico muy común, pero si encontramos una especie como cuando encontramos unos nidos de los carpinteros en la macarena, lo marcamos, lo marcamos para que podamos usar esos sitios para estudios. Entonces, sirve para muchas cosas. Pero el Pentax me ha servido muy, muy bien. Es 36 megapíxeles, que es suficiente grande para combinar con un lente largo y tomar las fotos bien. Si tú quieres hacer exactamente lo que estoy deseando yo, recomiendo esta cámara, pero no lo recomiendo en Colombia. Porque en Colombia no hay sitio para arreglar los de Pentax. Entonces, uso la cámara y ese es el lente que uso. Este lente es un 150 a 400. Es 5.6. Entonces, tiene más luz entrando en 5.6. Y esa es la cámara que uso para el cuerpo Pentax que tengo. Hay mucha gente que me dice, mira, ¿qué tal ese 150 a 600 que tiene Sigma y Tamra? Y mi respuesta es, sí, listo. Ese 150 a 600 es un buen lente. La razón por qué yo no lo uso es porque yo quiero un poco más luz. Porque el 150 a 600 de Sigma y Tamra es 6.3. Y si esto es 5.6. Si no entiendes los números, está bien, está bien. Pero los fotógrafos están mirando, ustedes entienden. Bueno, eso aquí es mi kit que uso en el campo. Este lente y esta cámara. De las tarjetas, yo uso solamente los de SanDisk. Yo compro los SanDisk dorados. ¿Qué? Que son de 128 y 256. Los de negros y rojos también sirven. Pero no los uso porque son muy rápidos y mi cámara no alcanza a aprovechar la velocidad. De la velocidad extra. Entonces, es por eso uso los de color dorado. Bueno, esa es la cámara que uso. Ese es el equipo que uso. ¿Qué piensas, Acherita? Yo pienso que ustedes hubieran visto ese momento cuando estaba cayendo un palo de agua. Pero estamos hablando de un palo de agua y yo estaba así, encapuchada, debajo de mi cosita, así como toda, no, no te mojes, camarita. Y Pedro estaba así como, no, no te mojes, camarita. Y Adam estaba como, un mico, chuch, 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 chuch. Una chinchena, chuch, 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 chuch. Es increíble, de verdad. La herramienta que tiene Adam es una cosa que uno dice como, wow. Y estaba completamente mojado y él dice, no, 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 no hay ningún problema con la cámara, desde siempre y cuando no la cierre, cierra el lente, ¿no? Esa parte no la contaste. Entonces, obviamente, al cerrar el lente, se mete un poco de agua dentro de la cámara y me muestra cuando vamos saliendo del río, el lente, el visor del lente pequeño, yo no traje mi cámara porque pues yo no venía a dar la charla, y está súper empañado por dentro. Y escúchenme esto porque esto es un consejo valioso que yo le aprendí a Dan Reino y les va a servir para todas sus vidas y en algún momento les pasa. Si se les moja algún equipo electrónico, métanse a un... Vamos a mostrar. Exactamente lo que hiciste. Yo seguí tomando fotos así en la pura lluvia aguacera. Y había agua por toda la cámara y todo lente y todo perfecto. Pero un hábito, un hábito que tengo es cerrar el lente cuando termino de tomar una serie de fotos de un ave. Eso es muy mala idea porque esta parte se llena de agua y cuando cerré el lente, unas goticas de agua entró por esta parte y eso sí dañó la imagen. Pero ese día salió muy exitoso. Oh, espectacular. Pero bueno, les estaba diciendo, si eso les llega a pasar en algún momento, metan sus equipos en un cuarto con aire acondicionado. ¿Un auto también sirve, Adam? ¿Con qué? Un auto con el... Un automóvil con el aire acondicionado a full, completamente frío. Y como el aire acondicionado es, pues, seca, entonces se va a meter por todos los lados de la cámara y va a poderles ayudar, ¿no? A ayudar porque si es algo grave lo mejor es ir a un servicio técnico, pero eso les puede ayudar bastante a salvar tus equipos. Entonces, ténganlo en cuenta. Eso fue cañonazo bailable de cosas que aprendí. Y, pues, yo por mi parte, aunque no tengo tanta experiencia últimamente, si son flojongos y no quieren comprar lentes, yo estoy utilizando la cámara Nikon Pemil. Es una cámara excelente, sobre todo para video, para fotografía, obviamente se queda corta. Para video y larga distancia es excelentísimo. Sí, yo puedo verle los ácaros de las nalgas a las aves. Y eso es algo que no todo el mundo puede hacer. Entonces, pues, pues, chévere. Saludo. Ay, me encanta porque están mis hermanas y está mi mamá. Mamá, estoy triunfando. Entonces, full. Ay, vean. Ay, este man es lo máximo. Me acaba de llegar acá la artillería pesada. Les presento. Esta es mi nena. Obviamente es mucho más chiquitina. Es de señorita. Súper cómoda. La estabilización es genial. Les presento el lentecito. La necesito. Una de las preguntas que siempre recibo es, ¿por qué no uso una cámara como ese? ¿Y qué es la diferencia? Y voy a explicar mi perspectiva de que, de por qué esa cámara es mejor que el mío y también por qué mi cámara es mejor que esa. Y voy a explicar. Y voy a explicar. Ok. Esta cámara no tiene ni cerca el alcance que es el P1000. Y también el P900. No tiene ni cerca el alcance. Ustedes con el P900, el P1000 y esas otras cámaras. Compacta. Todo. Sí, sí. Hay muchos. Hay de Canon. Hay de Nikon. Hay de todas las marcas. Con más alcance que este. Pero, el problema con esas cámaras es que el sensor, la cosa que aquí adentro, aquí adentro, que graba las imágenes y los píxeles, es más chiquito. Yo tengo, ah, espera, tengo aquí, donde está mi cámara. Cámara que tiene el sensor más o menos el mismo tamaño que el P900. Esto es mi iPhone 4 de hace 10 años, más o menos, algo así. Y ese, ese pequeñito cámara aquí es más o menos el mismo tamaño del sensor en el P900. Entonces, con ese sensor tan chiquito hay unos problemas. Con ese sensor chiquito no registra la luz suficiente en los píxeles. Entonces, hay más ruido. Hay más, dicen grano, pero hay más ruido. Y parece muy, muy oscuro. Entonces, en mucha oscuridad es difícil coger una foto y tomar una foto. La otra cosa. Pues voy a poner esto. Ok. ¿Potografía? No. Sí, voy a mostrar esto. Ok. Esta foto que tomé, tomé en el ISO 6400 y en la oscuridad del atardecer. Ok. Ok. Ellos son micos nocturnos y salen solamente en la noche o cerca atardecer y cerca amanecer. Y cuando alguien está cerca, también despiertan a veces para mirar qué está pasando. Entonces, esta familia salió para saludarme. Chismosear. Exactamente. Y estuvimos en los momentos antes de atardecer. Esto es imposible coger con una cámara, con un sensor chiquito, con un lente oscuro. Necesita más luz. Pero, ese Nikon 900 y 1000 y los de Canon, que también SXX algo, 70, 80, ellos tienen más alcance. Tienen más alcance que yo. Entonces, cuando yo estoy ahí mirando una foto muy lejos, como esta, en un P900 o un P1000, ustedes con esa cámara pueden acercarse mucho más al animal, al ave, que yo. Entonces, es bueno, pero no tan bueno. Porque el sensor chiquito, la foto no sale tan nítido y tan luminoso que un sensor más grande. Pero es súper bueno porque un P1000 con un lente para servir así con un sensor grande. Sí, claro. Como así de grande lente. Entonces, es imposible cargar. Tenemos un comentario de Santiago. Mejía Dugán en Costa Rica. No, Reserva Costa Rica en Puerto Nare. Dice, con la P900 me han ido muy bien fotografiando aves. Exactamente. Santiago es una cámara increíble. Es buenísimo. Pero yo no lo uso porque el sensor no me deja coger suficiente luz. Y también la nitidez no es así como yo quiero. Para registros, para fotos con mucha luz, esas cosas es muy fácil usarlo y acercarse más. Entonces, son dos tipos de cámaras. Es el sensor que cambia todo. Gracias por estar conectado, Santiago. Estoy mirando por aquí. Hay muchas personas hablando, hablando, hablando. ¿Qué piensas, Asherita? ¿Cómo es tu experiencia con ese P900 y P1000? Genial. ¿Cómo? ¿Cómo es tu experiencia con el P1000? Bueno, como ustedes ya sabrán, y yo se los he dicho a algunas de las personas que me preguntan sobre fotografía en redes. Yo no tomo fotografías, no hago fotografías. Entonces, pues, porque yo hago videos para traérselos acá al canal. Entonces, pues, o hago la fotografía o hago el video. Entonces, por eso mismo escogí la cámara compacta. Primero, pues, porque al tener un lente tan grande como el de Adam, estabilizar es imposible. Puedes tomar unos videos de muy buena calidad y solo si utilizas un trípode. Si no utilizas un trípode, en realidad el video va a quedar movido y va a estar así como, no, no se va a ver nada. Entonces, ese es el motivo por el cual escogí esta cámara. Tiene un zoom absurdo. O sea, esta cosa tiene 3000 milímetros. Es una cosa enorme. Sí. Y además, algo que me enseñó Reynop. Yo acá les voy a contar todos los chismes sobre las cosas que me ha enseñado Adam Reynop en la vida. Hagan un trípode con su cuerpo. Por amor a Dios, es el consejo más útil que me han dado en la existencia. Si ustedes sostienen su cámara, necesito más espacio, pero bueno. El caso es sostener la cámara contra la carota para que sea una patica. Poner el cuerpo derecho, poner el codo hacia nosotros y hacer un triángulo. De esta forma podemos estabilizar muy bien la cámara. Van a ver que mis videos, en la mayoría de los casos, no son perfectos porque yo no cargo trípode. Porque pues me gusta una caminada de 10 kilómetros con un trípode. Es algo muy poco práctico. Pero fácilmente puedo hacer videos en buena calidad y con una buena estabilización con esta cámara. Que es algo que me gusta muchísimo. Y lo mejor que me parece de la PMI, que es algo que ninguna otra cámara compacta de este presupuesto tiene. Porque la Sony RX10 creo que también tiene un anillo de enfoque manual para compacta. Es el anillo manual. Que es esta cosía en firulita. Entonces yo puedo enfocar al ave por más enramada que esté. Y no dependo únicamente del enfoque automático de la cámara. Entonces eso es algo que es muy valioso para mí. Pero pues como siempre se recomienda más como para un video y pues que es pesada, dicen. Pesa más o menos 2.000 gramos, 2.200. A mí me parece que la gente que dice que es pesada es una llorona. Porque a mí no me parece una cámara pesada. Pero pues allá cada quien yo la recomiendo mucho. Es muy bueno. A ver, acá hay un comentario bonito, Adam, que quiero contestar. Que es, ¿qué opinamos nosotros sobre que cada vez hayan más niños en el tema de las aves? Sobre todo eso tú que das cursos y que sabes cómo es la vuelta ahí. Ay, sí. A mí me encantan los niños. Yo soy un profesor de que tengo experiencia trabajando en colegios. Hace muchos años yo era profesor de los niños chiquitos. No hay mucha gente que sabe eso. Entonces eso es como un otro secreto. Pero yo he hecho muchas cosas en mi vida. Y como profesor aprendí que si uno entrega las herramientas de expresión a los niños, ellos pueden usarlos para cosas maravillosas. Recientemente yo hice un curso para los niños en una vereda, se llama como Venecia, allá en Florencia, cerca al río Orteguaza. Cerca a Florencia, en Caquetá, allá en Colombia. Porque nosotros estamos ahí, yo estaba enseñando la visión, la visión fotográfica, como mirar en un cuadro, en un espacio, como tomar una foto. Los niños cuando empiezan a coger los celulares de mamá, o papá, o los hermanos, empiezan a tomar fotos con el celular. Y eso es su primer celular. Pero no saben cómo mirar el diseño de la foto. Entonces yo estaba enseñando cómo acercarse más y buscar la visión fotográfica. Y eso fue increíble. Y estamos corriendo por todo el colegio. La clase estaba en un colegio. Estamos corriendo por todo el colegio buscando elementos. Elementos, elementos, elementos para construir una foto usando la cámara, el celular que ellos tenían, para hacer la composición muy cerca, mirando detalles y buscando composición. Y con esos niños, ellos pueden empezar con las cámaras así, tan chiquitos, y después pueden comprar otra cámara. Entonces, eso es el futuro de la expresión, de la expresión de las imágenes. Especialmente ustedes en Colombia. Tienen tanto, tanto, tanto verde que siempre algo para tomar foto y para compartir, para mostrar a los demás. Es algo impresionante. Impresionante. Pero, Asherita, no respondía a esa pregunta. A las personas que dicen, ¿a qué cámara debo comprar para empezar? ¿O qué recomiendas? Entonces, voy a explicar. Allá en Colombia, hay mucha presencia del Canon y el Nikon. Y la verdad, el Canon y el Nikon, los dos son igual de buenos. Tienen un poco de cambios, pero con la competencia es casi, casi son iguales. Entonces, mi sugerencia para empezar. Empezar con una cámara, cualquier cámara, con lentes intercambiales. Cualquier Canon o Nikon sirve, pero el lente tiene que cuadrar con el concepto de ave que quieres tomar. Por ejemplo, voy a mostrar una foto aquí. Voy a mostrar esta foto y explicar que con un lente de 18 milímetros, 18 a 55 milímetros, que viene con la cámara. Muchas veces viene esto, a veces viene un 18-135. Esto es imposible capturar con un lente así. Tienes que buscar un lente para acercar. Esto tomé con mi 450. Y vamos a mirar el mapa y te muestro qué tan lejos estuve. Ok. Si estás mirando el mapa, yo estaba al lado de la carretera aquí. Y acá lejitos, en la parte de arriba, a la derecha, estaban los búhos. Así tan lejos. Wow. Eso es como 60 metros, más o menos. Lejitos. Pero con una cámara, con lente más largo, que mucho alcance, como por ejemplo el P900, tiene mucho alcance. Esa cámara puede servir. Pero cualquier Canon, cualquier Nikon, cualquier cámara que existe ahí, sirve. Cualquier cámara sirve. No es la cámara. No es la cámara. Las razones por qué tengo esta cámara, ya dije. Es como impermeable, casi. El GPS, el sensor de alta resolución y la estabilización del cuerpo, de la cámara. Yo no hago video, entonces a mí no me importan las especificaciones de video. Pero esta cámara me ha servido bien, lo conozco, lo he tenido por varios años y voy a seguir usándolo. Hablando de equipo. Hay personas diciendo, mira, ¿debo comprar una cámara sin espejo? Bueno, listo. Sirven casi igual. Casi igualito. Excepto estás mirando una pantalla, no exactamente lo que estás fotografiando. Y simplemente a mí no ha llegado algo con todo lo que necesito todavía. Hay unos de Sony que están cerca, pero no han llegado ninguna cámara que me sirve con todos mis requisitos. Entonces, voy a quedar con lo que tengo, porque lo conozco. Es como la camioneta vieja. ¿Por qué no lo cambias? Porque lo conozco. Y yo sé exactamente cómo sirve en cualquier situación. Y si ustedes quieren empezar con una cámara de Canon o Nikon, mi sugerencia es un lente que alcanza 300 milímetros. Son económicos, son fáciles de conseguir. Todo Colombia está saturado en las tiendas con esas cosas, el mercado usado. Otra cosa, compra usado. No hay ningún problema con comprar usado de las cámaras y los lentes. Asegurar que sirven, pero las cámaras usadas y los lentes especialmente, no se dañan tanto con tiempo. Entonces, las 70-300 Canon y Nikon, los dos, tienen unas 70-300. Eso es mi recomendación y la verdad, cualquier cámara, cuerpo, como encuentran, no importa. Todos sirven casi igual. Y después van a entender en dónde están las barreras, en dónde están estrellándose con la pared y qué necesitas más. Y puedes empezar a ver, ok, listo, esta cámara me da más resolución, pero esta cámara me da GPS. Esta cámara es menos pesada. Hay muchas cámaras para muchas cosas, como los zapatos. Todos hacen la misma función, pero hay un tamaño, estilo diferente para cada persona. ¿Qué piensas, Acherita? Yo pienso que estoy, primero yo pienso que estoy súper feliz acá en Gomada, en los comentarios, hablando con, viendo que hay personas muy pro y muy chéveres, acá metidas chismoseando. Un saludo súper grande al Master Oswald, que es Osvaldo Cortés, una de las personas más pilosas de aves acá en Colombia. A Camilo, ahorita acabé de poner un comentario de una señorita que dejó caer la cámara al agua, o por Dios, la tuvo que meter un mes en Silicahel. Un abrazo virtual. ¡Auch! Lo puse con cara de, uy, no. Está acá la gente de Tarapoto Exploration, invitándonos también a conocer el territorio, que es lo que queremos hacer acá, también que acerquemos entre todos y entre todos podamos acercarnos. Acá está el comentario de Claudia, que lo estaba mencionando, por Dios. Y pues yo opino que, opino que, que chévere, que créanle a ese man, que ese man sabe. Yo le creí y la verdad, el disparar en program me ha enseñado mucho. Nunca hago fotos, pero por lo menos ya aprendí a hacer fotos de registro y puedo identificar las aves. Eso es, pues, muy, muy importante. Un saludo a Eibar Algarra, que es el hombre que está organizando el Festival de las Aves en Santa María Boyacá. La tierrita es de donde todos comemos la papita, entonces, chéverísimo. Y que también habla de que el público infante es el mejor público, porque son pequeñas esponjitas. Un saludo, porque yo sé que acá hay unos chiquitines muy, muy importantes. Un saludo grandote a Juan Esteban Orozco, que es de acá, de Tuluá, donde yo vivo. Pronto nos vamos a conocer y vamos a ir a pajarear. Es muy motivante que a uno le escriba, pues, un chino tan chiquito, tiene 13 años y ya dice, pues, pucha, yo quiero ser ornitólogo. Donde yo hubiera sabido qué quería ser a los 13 años, sería muy pro. Va a ser muy duro en lo que va a ser. El chiquitito que tú me presentaste, el mini birder, Juan en Pujumayo, que es un chiquitico que a los 14 ya está tomándose unas fotografías. Oh, wow, Juan Diego. Juan Diego, tú estás acá. Si Juan Diego está escuchando, por favor, dame un mensaje para saber. Pero él es un fotógrafo increíble. Es muy motivante. La chiquita, a ellos creo que tú no los conoces, pero la chiquita de Santander es la hija de Lucy Rodríguez, una amiga que conocí en la Birfer. Ella es la guardiana de las aves. Hace unos videos sobre aves súper lindos en pro de la sensibilización. Y eso es lo que hay que catapultar. He visto, incluso yo estoy suscrita a todos los canales de los chiquitines porque hay que apoyarlos, hay que acompañarlos. Y pues, rico, rico, pequeñines, ustedes son el futuro del pajareo. Sigan así de juiciosos. Bueno, yo vi por acá una pregunta que me gustó mucho. Dime. Y sobre, Adán, tú cómo planeas tus viajes, cómo planeas todo el tema de fotografía. Mi hermana hablando de fotografía de peces, pero pues ahí sí estamos un poco lejos. Saludos a Reserva Costa Rica. ¿Reserva Costa Rica dónde queda? Puerto Nare, Antioquia. Tenemos que ir para saber dónde queda. Y allá nos invitaron. Allá les caemos. ¿Y dónde queda eso? En Puerto Nare, Antioquia. No sé. Pero debe ser chévere. Hay pájaros, yo voy. Y Erick Gutiérrez. ¿Puedo hacer un mensaje? Por favor, me envías un mensaje para ponerlo en un plan algún día. En la lista. Mándenle el mensaje a Adam. Ya ahorita les pongo otra vez las redes acá. Y también el Cañón del Chicamocha, que fue nominado a las Siete Maravillas del Mundo Moderno en Santander. Increíble del Cañón Chicamocha en blanco y negro, que es increíble. Voy a mirar si puedo buscarlo ahorita. Espera. Voy a buscarlo mientras pregunto. Bueno, entonces, bienvenidos todos allá a la Serranía de los Yariguíes con mi amigo Erick, que pues allá estaremos, estaremos, pues, chismoseando en algún momento. Acá está la pregunta que estaba buscando. Jaime Arturo nos pregunta, ¿cómo haces para planificar tus viajes y tus fotos? Super, Adam. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo haces para planificar tus viajes y tus fotos? Dice la pregunta. Ah, espera. Primero la chica mocha. Uh, acá está. Uh. Un éxito. Muy chusco, muy chusco. A mí me encanta tomar fotos en blanco y negro, pero con las aves es muy difícil porque casi ninguna aves se ve bien en blanco y negro. A mí me parece que se matará porque es blanco y negro. Los paisajes, los paisajes. Ese es el caño de chica mocha para, para la persona de chica mocha, míralo, ya. Ya. Míralo y sé feliz. Y continuemos, ¿ves, Erick? Esto es jamón. Muy planeamos. Listo. Y vamos en, ahí está la pregunta. ¿Cómo haces para planificar tus viajes y tus fotos? Adam, sí, Reino. Mmm, pues mi, mi objetivo es, es conocer cada rinconcito en el mundo. Entonces, eso, eso es un poco difícil porque hay una, hay una limitación. Entonces, necesito buscar, buscar los, los destinos y decidir qué hacer. Entonces, yo elijo un cuento. Es que para mí las fotos tienen que tener una conexión. Hay muchas personas que me dicen, ay, pues, en este momento, en la pandemia, ¿qué estás haciendo? ¿Estás saliendo tomando fotos? Y yo digo, pues, no, no estoy, no estoy saliendo a tomar fotos. Extraño explorar. Es que para mí la fotografía es una herramienta para la conservación y para la expresión de, de los, de los, de los destinos diferentes. Y para mostrar cómo explorar, cómo explorar a los, a los destinos extraños en el mundo. Entonces, ¿cómo planear? Y, por ejemplo, ejemplo. Cuando yo, yo fui en junio, el otro año de 2019, para Tolima, para tomar fotos. Yo tenía un plan de correr por varios sitios en Tolima para recoger y capturar fotos de las aves y unos destinos para el festival de aves que ocurrió en octubre, en Ibagué. El festival de aves del Tolima. Entonces, planeamos unos puntos de Tolima. Entonces, el cuento, el plan y todo eso fue Tolima. Eh, buscamos los sitios que están haciendo un trabajo fuerte para conservación en Tolima. Y vamos y, y miramos, miramos el sitio. Entonces, ponemos varios destinos, pues, literalmente varios destinos al día. Uno en la mañana, uno en el mediodía y uno en la tarde. Entonces, en la mañana, alcanzamos a tomar fotos de las aves. En el mediodía, fuimos a los pueblos para conocer la arquitectura, la historia. Y en la tarde, más fotos de aves, micos o cosas así. Entonces, eso es, eso es más o menos la manera diario, diario. Yo empiezo cada día a las seis de la mañana, ni un minuto antes, ni un minuto después. Siempre a las seis. A las seis, a las seis, a las seis. Yo no hago nada antes de las seis, excepto arreglarme y llegar al sitio, al destino. Y poner thunder stroke a todo volumen por debajo de mi puerta. A ver, hay que tener un poco de música, ¿no? Un soundtrack. ¿No? Bueno, ¿cómo planear? Es personas como, ¿quién fue de la Reserva Costa Rica? Son personas como, como esa persona que dicen, mira, tenemos un sitio acá, queremos mostrarlo, entonces, vamos. Entonces, yo miro el sitio y yo diseño una ruta en el sitio, en la zona, para capturar imágenes, incluyendo ese sitio. Entonces, no es tan al azar como lanzar algo al mapa, pero casi. Porque la verdad no, no, no es algo científico. Es solamente hablar con los sitios, decir, mira, yo, yo soy fotógrafo, quiero ir a un destino allá. Si ustedes quieren, yo puedo ir allá y tomar unas fotos y ayudar en la conservación del destino, del destino, la naturaleza en el destino. Eso es la idea. Bueno, ya, muy cerca yo tengo un plan de recorrer el río Magdalena, algo histórico del río Magdalena, entre Neiva y Onda, y después en otra fecha, Onda hasta la costa. Eso es una cosa que quiero hacer. Otro proyecto que tengo es para explorar a Boyacá, porque Boyacá tiene una geografía muy diferente por un lado a otro lado. Entonces, descubrir a Boyacá. Y otro que tengo, hay un ornitólogo que hizo un recorrido por Colombia y voy a tratar de reconstruir ese recorrido con unos especialistas. Eso también estoy en planificación. Entonces, todos son diferentes, todos son diferentes. No hay una receta ni manera. Muchas veces cuando estoy viajando, recibo mensajes de personas y a mí me gustan. Si ustedes quieren hablar conmigo, dale, porque a mí me gusta recibir información de los destinos y muchas veces yo tomo un desvío porque yo tengo una inconveniencia que pierdo un día porque en algún sitio no se puede entrar o algo así. Y tengo tiempo libre. Entonces, yo tengo una base de datos de cada persona en la zona y digo, mira, tengo un día mañana y cancelaron un destino. Entonces, ¿puedo ir a tomar fotos? Y listo, en el último momento. Pero normalmente todo está planificado por tres, dos o tres meses adelante. Y, por supuesto, hablando con Nasherita para acompañarme con su cámara de video. El día, de hecho, un momento, voy a entrar acá. Ah, es que me mutié por accidente. Oh, espera. Reserva Costa Rica queda en Magdalena, medio, entre Antioquia y Boyacá, en medio camino de Medellín y Bogotá, en el río Cocorna Sur. ¿Listo? Listo. Mándame un mensaje de Reserva Costa Rica y vamos. Es que Camilo me acaba de sapear que hay un búho detrás mío, entonces estoy haciendo fotos. Cúlpalo, él es el de la pendejada. Yo no fui. Alguien está hablando de Popoyán. La verdad, no conozco a Popoyán. Yo quiero que lo conozco. Y para viajar Colombia, Adam, te esperamos por aquí en Tolima para navegar el río Magdalena. ¿Listo? Saludos desde Caquetá, de Irialed. Ay, sí. En Caranho. En Caranho, en Caquetá, es divino. Te amamos. Te amamos, Irialed. ¿Cuál es la técnica para lograr las aves en vuelos súper nítidas? Muchas fotos. Muchas fotos y haces apilamiento como con los insectos. Sí, ¿cierto? Ok, voy a decir, para los aves en vuelo, yo estaba en, voy a mirar, voy a buscar, voy a buscar la foto. Yo estaba en un sitio, se llama Ato Berlín, en Casanare. Y yo tomé una foto de un ave volando. Voy a buscarlo. Y la técnica es lo siguiente. Cuando uno está consciente, pues, esto es mejor. ¿Alguien sabe en dónde queda el guarinocito? El guarinocito en Caldas, al lado del río Magdalena. En guarinocito hay muchas aves del agua y es muy fácil practicar porque son más o menos lentas y grandes y con un contraste es más fácil enfocar. Pero la manera es manejar la luz, manejar la luz para que uno pueda tomar las fotos. Sí, guarinocito Caldas, eso es cierto. Eric Gutiérrez. Listo, gracias. Sí, es un, es un, es una charca. Es divino, es divino. Entonces, para, para lograr esto es foco y velocidad para manejar esas dos cosas. Entonces, tiene que enfocar en más o menos en dónde está volando. Y seguir tomando en el camino. Esta foto yo tomé más o menos. Espera. Yo tomé. Voy a mirar si me deja. Listo. Voy a dejar a ustedes entrar a mi, a mis fotos que no sirven. Oh, my God. Sí, listo. Voy a mostrar las fotos que no publico. Entonces, es un secreto gigante que nunca he hecho con nadie ni en vivo. ¿Tú estás grabando esto para, para ponerlo después? Ahí va a quedar todo. Todos van a saber los secretos. Ah, bueno. Entonces, voy a mostrar el antes. Eso fue la foto del ave. Eso fue la foto del ave en el inicio. Eso es cuando la vi y tomé una foto. Y yo sabía que iba a volar porque estaba moviendo un poquito para volar. Entonces, el siguiente foto en el serie de fotos fue esto. Empezó a volar. Entonces, yo, yo enfoqué en este ave cuando estaba ahí quieto, aquí. Y después, voló. Y eso fue el siguiente foto. Entonces, uno, dos fotos, salió esta. Y después salió esta. Y también esta. Volando. Volando, volando. Y cuando hizo la curva y no estaba, ya paré de tomar. Entonces, eso fue. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Diez fotos en total. Y fíjate que la segunda es la foto que usé. Y eso es puro foco directamente en el ave cuando lo ves. Gracias, Eric, pero no, 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 no. Todos no son buenas. Santiago, metralleta. Siempre. Metralleta. Nunca he escuchado eso. Pero sí, yo, yo tomo fotos siguiendo el ave hasta cuando, hasta cuando no hay buena foto. Y miramos el siguiente. Gente, eso son fotos horribles, espera. Muy oscuro, no sirvió. No sé, igual. Ahí está la persona que preguntaba si tiene fotos del mil vago. Seguramente sí. Ahí las estamos viendo. Tan feas, pero hay. Sí. Una foto desenfocada. Yo también entiendo. Eso es una foto que salió bien de un pato volando, pero no lo publiqué. Nunca publiqué esta foto. ¿Y por qué? Porque está mirando más, más por allá. Entonces, no, no tengo el perfil. Bueno, sí, AF Servo. Es exactamente un Canon. Mauricio es así. AF Servo. Foco continuo, sí, Agosto. Agosto Ilian, un fotógrafo buenísimo. ¿Qué programa haces tú revelado y cómo haces tu proceso de revelado con una foto de ave? Ahorita, en como cinco minutos, voy a editar una foto rápido con ustedes. Entonces, siguen mirando, por favor, y dile a todos los amigos porque vamos a editar una foto en vivo. Pero, la verdad, la mayoría de las fotos que tomo salen así. No eres el único. Entonces, soy igual. Soy igual que todos ustedes. 100% desenfocado, no cogió el foco, no cogió nada horriblemente mal. Pero, obviamente, no publico esas cosas. Por supuesto. Bueno, tenemos una pregunta que me parece súper importante, por ende, la voy a poner acá. Ok, dime. Listo. Acherita. Adam, consejos para las reservas de aves. ¿Qué no puede faltar? ¿Qué buscan los turistas y los fotógrafos? Esto me parece a mí bomba. Así como, estrellitas de colores para ti. Así. ¿Tú qué opinas, querido Adam? Sugerencias para, dame una traducción de la pregunta. No, no, no. Como español, español. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es más importante dentro de lo que nosotros siempre hacemos? Llegar a aconsejar a los lugares de avistamiento de aves sobre cuáles son las necesidades de un fotógrafo y de un aviturista. Y, de paso, saludos acá, Blue, de Avis, Florida, que nos están saludando desde el llano, camarita. Ok. Bueno, ¿qué necesito yo como un turista? Bueno, pues, cuando yo voy a los sitios, necesito saber que tenemos, primero, más que todo, un sitio, ustedes dicen un sitio como legalizado, como un sitio turístico con registro y todo eso. Eso es muy importante. Formalizado, creo que ustedes dicen. Bueno, necesito la seguridad de un destino, que a saber que mis cosas están seguros, mi seguro personal está bien. Si a gusto también agua caliente, estoy llegando. Ahora siempre lo menciono, importantísimo. Bueno, 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 bueno. Un guía en el destino que sabe en dónde están los animales y las aves, eso es muy importante. Un guía que sabe en dónde encontrar los nidos, a qué hora, en cuál sitio, en el sitio local, porque yo no soy de allá. O sea, lo peor que uno puede decir a un turista es decir, listo, ¿qué quieres hacer? Coach, verdad. O sea, pues, yo no vivo acá. Necesito que tú me dices, mira, eso es lo que vamos a hacer. Eso es que lo vamos a hacer. Porque yo sé en dónde están. Por ejemplo, cuando llegué a Caquetá, tuvimos personas que dijeron, listo, yo sé en dónde están las aves o hasta el dueño de una finca. Yo sé en dónde están los nidos. Entonces, vamos por aquí. Siempre están acá en esta hora. Eso es perfecto. En un destino turístico, no me importa tanto si el sitio es lujoso o tiene camas perfectas o cosas así. Pero también hay un costumbre en nosotros de que no vivimos en los trópicos para tener agua caliente para bañarse. Y alguien dijo, agua caliente hace en los lugares más calientes, ¿verdad? Exactamente, Santiago. Mejor porque para nosotros que vivimos norte de los trópicos, europeos, Japón, China, pues la mayoría de China, Estados Unidos, de Canadá, personas de esta parte. Estamos acostumbrados a limpiar, limpiarse con el agua caliente. Entonces, eso sí cambia. No todos los necesitan, pero le gusta. Es como una parte de la cultura que uno baña en agua caliente. Pero eso no es obligatorio, pero a mí me gusta mucho. A menos cada dos o tres días quiero bañarme en agua caliente para quitar y sentirme limpio. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos transporte confiable. Ay, espero. Acherita, no te conté lo que pasó en la Macarena. Fue muy chistoso, muy chistoso. Bueno, fue muy chistoso porque yo estaba en la Macarena con mi amigo John Freddy y estamos buscando un lago. Y tú sabes que en Amazonía siempre está lloviendo en cualquier momento. Entonces, llovió, nos sentamos para comer una carne llanera, para almuerzo. Y después del almuerzo queríamos aprovechar de la tarde. Entonces, bajamos por una finca de ganado para pasar eso a entrar un lago abajo con mucho bosque. Pero entramos y acabé de llover. Entonces, todo estaba lleno de barro. Estamos en la mitad del llano, por ahí lejos. Y se atrapó en el barro la camioneta. Oh. Sin árboles, sin una, ¿cómo se llama? El cordón largo para jalarlos. Eso fue muy divertido. Entonces, llegó un señor en un caballo para ayudar. Oh, ok. Tan lindo. Sí, después de como fue como casi una hora, como 40 minutos, media hora, salimos. Pero por eso no alcanzamos a llegar al bosque, porque no podemos entrar. Entonces, eso es lo que necesitamos en los sitios. Por ejemplo, allá en Caquetá, en Florencia, hay un sitio que se llama Morelia. En Morelia, el sitio se llama Danubio. Se cayó la carretera. Se cayó toda la carretera. Entonces, teníamos que caminar. Ay, tú estabas conmigo. Pues eso fue, dejemos así. Lo arregló. Lo arregló. Lo arregló. Lo arregló. Lo arregló. Entonces, transporte eficiente, seguridad, comunicación. Si van a llevarme, por ejemplo, cualquier turista a un sitio donde, estoy hablando en serio ahora, muy en serio. Si van a llevar a un turista a un sitio donde no hay comunicación celular, obligatorio arreglar un sistema de radio. Para comunicar. Sí. Para comunicar. Algún sistema de radio o lo que sea, pero algo pasó conmigo en Tolima, en un sitio que se llama, pues no voy a decirlo, pero en Tolima algún día entramos y no había servicio de radio y yo necesitaba un caballo para salir porque me enfermé por ahí. Entonces, cosas así, cosas así es lo que necesito como turista. Hay una cosa que es muy, es muy controversial de la, el gobierno de Colombia dice que el inglés es obligatorio para, para comunicar con turistas. Y yo digo, no, no es, no es, no es tan importante que dicen. Si ustedes dicen, si ustedes dicen las cosas en español o saben algunas preguntas claves o listo y pueden comunicar, todo está bien. Todo está bien. Porque especialmente con aves, con animales, hay personas que llegan y no hablan en español y se puede comunicar fácil, se puede comunicar fácil con eso. Yo quiero contestar esta pregunta que me parece importantísima de Anima Gerli Jiménez, que es, ¿cómo es que ayudas a la conservación con la visita? ¿Por qué no lo tiene claro? Bueno, voy a empezar yo con el tema de, de justo lo que es este proyecto de viajes y aves punto com, de lo que hacemos en este canal. Y pues que la gente también sepa que, al igual que Adam, pero de una forma un poco más local, yo también estoy disponible para acompañarlos en sus sitios turísticos. Este fin de semana nos sacamos un permiso y nos fuimos a visitar a Doña Dora en el Queremal, que es uno de los sitios de avistamiento de aves más famosos de Colombia, si no el más famoso. Ella es, pues, la mamá de los pajareros, con la intención de registrar el lugar, de mostrar el lugar para que ustedes después, pues, puedan conocerlo, por lo menos de una forma digital, se antojen, vayan, consuman sus productos, se hospeden allá, dinamicen la economía, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cómo ayudamos a la conservación? Por medio de la sensibilización, mujer. ¿Qué hacemos nosotros? Hagamos, pongamos una situación hipotética. Hay un señor que tiene un ato lleno de vacas y va a tumbar los árboles de su ato porque necesita pasto. Y llega Adam Reino y le toma foto a este bichito. O cualquier persona. Cualquier persona, sí. Cualquier persona. O yo le digo, vea, mire, acá está este bicho en su lote. Y él dice, no joda, de verdad eso está ahí. Yo, sí, hermano, mírelo. Ahí está en su potrero. No vaya a tumbar el árbol porque el bicho vive ahí. Entonces, la gente a veces no es que sea mala gente, no es que quiera deforestar, sino que son personas que no tienen el conocimiento. Nosotros no nacimos aprendidos y las personas culturalmente en Colombia somos muy ignorantes en cuanto a medio ambiente. Entonces, la forma de mostrar por medio de las redes sociales, por ejemplo, Adam, que tiene unas redes sociales muy fuertes, y mostrarle a la gente que las aves son lindas, que las aves tienen una función ecosistémica, que las aves son importantes. La gente empieza a hablar de aves, a hablar de conservación, y por medio de eso es la mejor manera. ¿Tú qué podrías agregar a eso, querido Adam? Es una parte de conciencia de lo que tiene. Voy a contar un cuento real. Pues yo tengo mil cuentos de la misma cosa, ejemplos por todos lados. Y voy a hablar directamente a Annie. Annie, hay un sitio que se llama La Macarena. En La Macarena hace unos años, porque ellos saben que 100% casi del ingreso de La Macarena es para caño cristales. Hace unos años declararon en La Macarena prohibido la minería y el explota de petróleo. No tengo exactamente la fecha, pero ellos votaron para guardar el bosque y guardar la naturaleza para el turismo. Eso fue para caño cristales. Y voy a preguntar, sin fotos a caño cristales, ¿tú puedes explicar a alguien cómo es? ¿Sin fotos? No creo. No. La fotografía, las imágenes y videos, las expresiones que tenemos, que podemos comunicar, son las herramientas de conservación, 100%. Absolutamente, 100%. Eso es la herramienta de conservar. Porque si yo te digo, ok, caño cristales es agua con una cosa debajo que es color verde o... No, no se queda claro. Cuando yo estoy en un sitio y la pregunta es, ¿cómo es que ayudas a mí con su visita? Mío. Yo estoy tomando fotos y con las fotos podemos subir la conciencia del sitio, del destino, del área y eso contribuye a la conservación. Tengo más ejemplos. Recientemente yo estaba en Florencia, en Caquetá. Y el alcalde, perdón, olvidé el nombre, no soy bueno con nombres, el alcalde quería hablar conmigo sobre la conservación. Y me dijo, ¿cómo podemos, cómo podemos promocionar el turismo, pero el turismo de conservación? Y yo dije, primero tenemos que arreglar los destinos, arreglar los destinos para que reciben las turistas y son lindos en conservación y lindos para las aves y para que las aves vienen. Entonces hablamos de eso y yo dije, podemos tomar fotos, publicar las fotos, compartir las fotos y las personas vienen acá y pagan dinero. Pagan dinero, pagan dinero para ver esos destinos, para ver esos aves. Tengo un ejemplo de, de una amiga que tengo en Alemania. Yo recibí un mensaje algún día de una persona de Alemania, una muchacha que ahora es amiga mía. Y me dijo, mira, yo vi tu foto de un tucán, divino. Ese tucán es divino, a mí me encanta dar esa foto. Yo no soy fotógrafo profesional, pero yo quiero ir a Colombia, de Alemania. Yo quiero ir a Colombia y tomar una foto de ese tucán o algo parecido. Pero yo no soy muy bueno en fotografía y necesito un sitio donde está muy fácil para tomar la foto. Y yo le dije, mira, yo tengo el destino. Yo tengo el número telefónico de la persona que te puedo ayudar, que saben dónde está el nido a la hora que aparece. Y ella me dijo, listo, vamos. Ella fue y no podía acompañarla porque no cuadramos los itinerarios. Pero ella fue por allá, tomaba las fotos y también cuando estaba en Colombia pasó por varios puntos en Colombia buscando aves y fotos. Y con ese dinero entrando, ese dinero paga por conservación porque un destino tiene que habilitar el sitio para guardar el medio ambiente para las aves y los animales. Entonces, es una cadena, es una cadena que no termina. Si nosotros podemos conservar y ofrecer los sitios en un turismo de observación, un turismo de aviturismo, un destino de aviturismo, podemos aprovechar de las personas que vienen acá y pagan dinero. No solamente al destino, restaurantes, transporte, servicios, tiendas, artesanías, es de todo. Ese dinero viene y paga por la conservación. Porque ahora cuando yo tengo un terreno, a veces que no tumbarlo, pienso no tumbarlo y puedo construir un bosque o arreglar el bosque o conservar el agua, esas cosas. Es una industria que paga montones hoy y en el futuro. Es cierto, y justo hablando del fin de semana que estuve donde doña Dora, te voy a dar un ejemplo súper puntual que es muy importante para la conservación, que es el ave Semnornis rampastinus, el compás cabezón. Es un ave endémica, es muy bonito, ya se los mostraré más adelante en el video, que va a ser una de mis próximas producciones. ¿Qué pasa? Que esa ave no se ve fácil, hay muy poquitas y son muy selectivas con el anidamiento. ¿Qué pasó? Que el ave estaba anidando por la carretera en el Queremal, doña Dora estaba llevando a algunos turistas a mirar el ave, conservación, pendiente del pájaro, y de un día amaneció el árbol tumbado, el nido en el piso y se habían robado los polluelos. Llegaron unos traficantes de aves y se llevaron el ave. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos son los guardianes de ese ave en realidad, porque lo que hicieron fue tomar el árbol caído, lo llevaron a su casa, lo pusieron en un lugar seguro y las aves decidieron volver a anidar en el patio de la señora. Entonces, ¿qué pasa? Que donde el traficante se llegue a meter al patio de la señora, lo espera un guaymarón así de grande, que es el hijo menor de doña Dora, que es un man de casi dos metros, todo viga, y seguramente le va a dar en la mula al traficante y ojalá que le dé duro. Entonces, de eso se trata, de que nosotros hacemos que esos recursos lleguen a los lugares que lo necesitan y a los lugares que están buscando conservar algunas especies de aves. Por eso es importante. Entonces, continuemos con el tema de las preguntas, que esto está sabroso. ¿Cuál es la mejor ave que has fotografiado, Adam? Y por ahí arriba me preguntaba también, creo que es el nene de Yalet, preguntaba cómo te sentiste cuando lograste esa mejor foto de una vez. ¿Listo? Pantalla, fin. Estoy mirando... Chismosiemol de la galería. Una foto para... ¿Chenchena? Sí, las chenchenas me encantan. Sí, sí, sí. Es muy divertido, sobre todo cuando vas en una lancha y pareces una chenchena, es hermoso. Sí, mi ave favorito para fotografiar en este momento es la chenchena, porque me parece un ave que es tan diferente, tan... pues, tan extraño. Es como... Es algo que nunca he visto en mi vida. Tiene colores, el azul en la cara y el pico negro y parece la mitad águila, la mitad... No sé. Eso es algo completamente diferente. Eso es mi favorito. Pero voy a decir... Samuel, ¿cuál es la mejor ave que has fotografiado, Adam? No lo he publicado. Yo tengo una foto, la mejor foto que he tomado en mi vida. Está por publicar y lo tomé en Caquetá. Y tú ya sabes, Asherita, tú sabes. Yo estuve en el acto. Sí, no lo publiqué todavía, porque estamos esperando hacer una promoción de Caquetá. Y es algo impresionante. Impresionante. Ustedes tienen que esperar a ver. Entonces... Pero hablemos un poco de la conservación. Hablamos un poco del ganado y cuando yo estaba en Castanare. La conservación es una... Es muy importante las personas del llano. Sí, gracias a Reserva Costa Rica está diciendo que conservamos la especia cuidando, conservando y protegiendo. Gracias. Eso es. En el llano hay muchos dueños de los datos, que yo he hablado con varios. Y en privado me están diciendo que quiero hacer conservación. Quiero conservar el hábitat, pero necesito alguna razón, algún ingreso. Porque somos un negocio. Hay un sitio que tiene aceite de palma por un lado, ganado por el otro lado. Tiene pozos de petróleo y tiene arroz. Ninguno de esos es muy bueno para el medio ambiente. Pero ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos quieren hacer dentro de la ley allá. Y entiendo, es un negocio. Entonces, me dicen, queremos conservar. ¿Cómo podemos hacerlo sin perder tanto espacio? Sin tanto espacio para producir productos y hacer cosas. Y yo les digo que uno puede armar el sitio como unos sitios donde los ríos y las quebradas y las fuentes de agua donde pueden proteger al lado del agua porque no necesitan eso y tampoco sirven muy bien. Entonces, hay personas que quieren conservar, pero sin publicidad de la fotografía, sin el turismo de las personas que vienen y pagan por visitar el sitio. Ellos no tienen razón de financiamiento como ellos no tienen la razón. Entonces, eso es otro ejemplo. Y Ana está respondiendo. Ah, no, no. Santiago, el turismo responsable puede ayudar a la conservación. Exactamente, exactamente, exactamente. Y. Ah, alguien quiere guacamaya. Listo. Voy a buscar la guacamaya. Una. Oh, por Dios. La guacamaya. Ah, no, pero bueno. Sí, es. Pues para mí, para mí es muy, es muy obvio. Porque uno puede comunicar con las personas. Uno puede comunicar con cualquier persona y decir, mira, eso es conservación. Mira esta foto del mico. Es algo de proteger su hábitat. ¿Cómo puede mirar esta foto y decir, ay, qué feo, qué feo es? No, 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 es lindo. ¿En dónde está? ¿Qué estamos haciendo para conservarlo? ¿Qué estamos haciendo para guardar esa especie? Para preservar la especie. Pero voy a buscar la, sí, creo que tengo una foto de un guacamaya por acá. Tengo tantas fotos. Sí, es increíble. O estos búhos. Estos búhos estaban viviendo, mira, estos búhos estaban viviendo. Adentro de la propiedad de la oficina de Cormacarena, allá en la Macarena. Yo estoy seguro que no sabían que era una oficina de Cormacarena para preservar el medio ambiente. Pero, ¿qué coincidencia, no? Me dicen que ya se fueron y están por otro sitio. Pero, pues, si no tenían ojo pajarero, no iban a estar pendientes. Entonces, pues, bueno. Sí. A ver, ¿qué más hay de preguntitas? A ver, Jaime Arturo está súper, súper activo por acá. Estaba diciendo sobre un camping que tienen cerca del lago de Tota. Ojo aquí, te recomiendo que te contactes con la gente de Miscoa Turismo Especializado. Ellos tienen un trabajo adelantadísimo en el lago de Tota. Y que estés pendiente con ellos porque ellos están ahorita. Ahorita mismo, de hecho, también tienen una charla que se nos cruzó. Entonces, ojo ahí para que sigan haciendo alianzas, para que se articulen como comunidad y empiecen a darle la lucha. Porque yo sé lo difícil que es el tema del lago de Tota. No sé, Adam, si has escuchado el tema. Allá está una especie que está en peligro crítico de extinción, que es el cucarachero de pantano, el chistotoros apolinari. Y hay gente peleándola para poder recuperar esos ecosistemas porque, lastimosamente, el 75% del terreno está cultivado en cebolla. Y, pues, hay ganadería, además. Entonces, es bien difícil. Sí, entiendo. ¿Qué más hay de bueno y de sabroso por acá? Hablando de camuflados, Adam, háblanos de tu pinta. Mi camuflado está lavado. Si no estaría acá también, allá, mojado, colgado. Lejos de mí, porque solo tengo uno. Si ustedes me lo preguntan, sí. Pasan seis días y estoy oliendo a Mico, orgullosamente. Pero, pues, bueno. Hay muchas personas que dicen, ay, el camuflado no hace nada. No, pues, si puedo, si alcanzo a dos, tres, cuatro metros más cerca, vale la pena. Yo ando con el camuflado siempre porque, por ejemplo, la foto que mostré del venado. Yo podía caminar muy cerca de ese venado. Yo también tengo unas fotos de, de, de un venado, ¿dónde fue? Creo que está llegando ahorita en la hacienda La Cabaña de Tauramena. Creo que sí. Yo vi un ganado bebé, un venado, perdón, un venado bebé, y yo podía caminar hasta tres metros cerca. Y estoy seguro que fue por el camuflado porque hay, hay muchos, hay muchas aves que miran colores. Pues, no miran colores tanto, es diferente, pero lo que, lo que veo más que todo es que las aves miran el movimiento. El movimiento se, se espanta con el movimiento. Entonces, con el camuflado yo alcanzo más cerca. ¿Y qué tipo de camuflado? Pues, no sé, no hay muchos tipos disponibles. Yo, a mí me gustan solamente los colores, los colores de bosque, para que me siento que no estoy interrumpiendo el bosque. Es como cuando uno está en Europa caminando con pantaloneta y cámara por aquí y cachucha roja y uno dice, ay, sí, eso es un turista. Igual que camuflarse cuando está viajando a otros sitios como turista, uno debe camuflarse, mirar, para mirar las aves. Entonces, para llegar más cerca. Yo, yo puse una foto acá de un Martín pescador. Eso fue en la Macarena. Y normalmente a mí me gusta cuando las aves me están mirando, pero es muy obvio que él está, ya me miró, ya me miró y no soy una amenaza. Entonces, está mirando por su trabajo, que es buscar un pescadito. Entonces, a mí me gusta usar el camuflaje simplemente para esconderme un poquito más y no molestar. No quiero espantarlos, excepto con mi movimiento. Otra persona habló, y quiero mirar eso. ¿Alguien preguntó de un flash? Ah, sí, creo que también. Jaime. Jaime. Oh, Luis, gracias. A mí me gusta simplemente hablar. Hay muchas personas haciendo estos eventos como presentaciones y PowerPoint y mira estos puntos y no me gustan. La verdad, yo quiero simplemente hablar. Así hago mis clases con un poco más de planificación de antes. Pero así me gusta hacer mis clases, como simplemente hablando. Porque en este momento hay personas conectadas, pero no todos quieren saber de todo. Entonces, por eso usamos las preguntas. Entonces, Jaime, Arturo, gracias. ¿Aconsejas utilizar el flash para tomar algunas fotos cuando el ambiente está oscuro? No. Yo no uso flash. Yo no soy dueño de un flash. Yo no voy a usar un flash. Nunca. Para nada. No hago flash. Yo uso las luces. Así son las luces que uso. De una empresa se llama Lightra. Eso es el nombre de la empresa. Creo que se enfoca bien. No, espérate. Hazlo de nuevo. Haz de nuevo el efecto fantasma. ¡Uy! Ahí sí. Yo soy fotógrafo. Pero esta luz es muy poderosa y voy a buscar la foto que tengo con esta luz que salió muy importante. Hay un, hay una garza, hay una garza muy difícil para ver, se llama Garza Zig Zag. Oh, por Dios. Exactamente. Estoy tratando de buscarlo en este momento por tantas fotos. Hay una garza Zig Zag. Entonces, con esa, con este, con esta luz alcancé a tomar la foto. Y a mí me gusta esta luz porque, tengo que buscarlo bien. Y está. Listo. Yo estaba en Casanare en un acto, se llama La Fortuna. Y, Miriam, voy a hablar de eso. Dame un segundo. Sí, el flash, sí, molesta. Ok, dame un segundo, voy a hablar de eso. Pero yo estaba ahí. Estamos en un barco en un sitio, se llama Hotel La Fortuna. Es un acto ahí en Casanare. Estamos en el río, vimos con las linternas esta garza. Esta garza es muy difícil ver y más difícil fotografiar porque, pues, la luz de la noche, muy, muy difícil. Entonces, yo cogí la luz, muy parecido a esto, otro modelo de la misma empresa. Yo cogí la luz. Yo tengo uno por un lado y uno por el otro lado, iluminando. Entonces, con esta foto y muy alto ISO con esta cámara y este lente, este lente y esta cámara y dos de estas luces alumbrando la izquierda y la derecha. Si miras en el ojo, ves la luz iluminando por la izquierda y la otra luz por la derecha no está reflejando en el ojo. Entonces, con solamente estas luces alcanzamos una foto increíble, a mí me parece, de un ave muy difícil de encontrar. Y solamente con esta foto, el dueño del ato, el dueño del sitio, envió esta foto a las redes y dijeron, wow, si esta foto está ahí, queremos ir a visitar o buscarla. Y eso es otra manera para conservación, porque ellos, ellos tienen que, tienen que ver que hay cosas ahí muy especiales. Porque hay muchos pajareros que dicen, ah, eso está en mi lista, necesitamos, necesitamos ir a buscarla. Pero estas luces son puro blanco, puro blanco, diseñado para hacer eso. Entonces, me gusta mucho. Mira, mira, el frente tiene muchos elidis, es divino. Quiero saludar, perdón, quiero saludar al señor Torres. Gracias, eso es el papá de Juan Diego. Ah, y justo estábamos hablando de Juan Diego, hombre, saludos. Exactamente. Gracias a ellos en Putumayo para ayudar a todas las cosas que estamos haciendo. Y que espero que podamos vernos muy pronto. Y saludos a Juan Diego también, juicioso. Sí, él es un linis. ¿Para qué? Alguien está hablando de un currucu, currucutucu, Juan Esteban. Currucutú. Curru, currucutucu. Currucutú. Ay, yo ni siquiera puedo decir eso, imposible. No puedo. ¿Qué es? ¿Es un búho? Un búho, el Megascope Choliva. Se le suele decir currucutú. Ok. ¿Sabes qué? Quiero hablar, quiero hablar en tono. A ver, di chiripiquete. Sí, I know. Chiripiquete. Bien, meses de práctica. Quiero hablar de nombres de las aves. Y eso es importante, me parece, para explicar para los demás. Hay nombres de la región. Hay nombres casi oficiales en español. Y hay nombres científicos que cambian a vez en cuando. Y hay nombres en inglés. Cada ave tiene mínimo tres nombres. Muchas veces tiene cinco, seis, diez, veinte nombres. Depende en cualquier parte del país estás. Entonces, yo no me pongo a memorizar los nombres. Yo sé algunos nombres, pero yo no soy ornitólogo. Yo no soy un pajarero como una persona con un libro, mirando cosas. Yo soy un fotógrafo. A mí me gusta la belleza que es Colombia, de las aves y los animales y todo lo que está ahí. Y me parece muy importante saber los nombres. Pero cuando yo publico una foto, yo publico el nombre que aparece en el libro que uso de inglés y científico. Y eso es lo único que voy a publicar. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el nombre local. Y si pongo nombre local, estoy seguro que lo voy a hacer mal. Entonces, esos son los nombres que yo miro. Y hablando de los guías que quieren aprender inglés, la primera cosa que deben aprender son los nombres del libro en inglés. Porque eso es algo muy fácil para comunicar con una persona que de pronto no está muy seguro cómo están, cómo es todo. Entonces, es muy importante saber al menos los nombres en inglés. Mami, me cuesta. Bueno, acá tenemos una pregunta muy buena. Bueno, tenemos una pregunta, pero primero di Araracuara. Araracuara. Bien. Es que hace cuatro meses fue la situación muy chistosa. Listo. Pregunta. ¿Qué regulación ética considera debe tenerse en cuenta en el turismo de aves, teniendo en cuenta que en algunas especies los métodos invasivos como playback pueden afectar la fenología? Eso es algo muy controversial. Todos tienen su opinión diferente. Hay un grupo de cosas que me parece que vamos a hablar de eso. Y con... Primero, antes de playback, voy a hablar de mi perspectiva en los bebederos de Colibis. Hay muchas personas que dicen que ni siquiera debemos tener turismo. Hay personas que me dicen, me han dicho, que con el turismo estamos dañando todo, entonces debemos hacer reservas donde ni siquiera las personas pueden entrar. Eso es el mismo concepto de los zoológicos. Si los zoológicos no tenemos un tigre, ¿cómo podemos motivar la población, el grupo, la sociedad para apoyar a fondos, recursos, energía para conservación a los tigres? Y yo pienso lo mismo en las aves. Con los bebederos, pues yo tengo una foto aquí. De un colibrí comiendo de un colibrí comiendo de una flor. Y voy a decir, esa flor no fue su único comida esa mañana. Porque cerca hay bebederos para los colibrís. Pero... Esa es la única razón. Porque están ahí en ese sitio concentrado para nosotros. Si yo no puedo conseguir una foto y tú no puedes conseguir una vista de este colibrí comiendo, ¿cómo podemos convencer el mundo para conservar? Yo... Yo creo que conservamos todo. Pero no sirve así. El mundo real no sirve así. Tenemos que inspirar a los gobiernos que responden... No quiero meterme en lo político, pero normalmente responden a los que votan. Conservamos esto. No conservamos esto. Construimos acá y no acá. Ahora, hay un sitio en Cali, arriba de Cali, en kilómetro 18, se llama Finca Alejandría. Es un sitio chiquito y tiene muchos bebederos. Y yo creo que los bebederos sirven en algunas situaciones. Por ejemplo, si estamos en una ciudad, ya no van a llegar aves casi. Y ya tomamos, ya destruimos, ya destruimos mucho del terreno, del hábitat de las aves. Entonces, ¿qué estamos haciendo para incentivar la población de aves para volver? Con un bebedero para los colibríes. Hay unos sitios donde está hecho en exceso y solamente hay bebederos y no hay flores. Hay otros sitios donde hay unos bebederos mezclados con flores. Eso me gusta más. ¿Como en la Florida, el bosque de las aves? Sí, en la Florida, en La Conchita, en Doña Dora. Hay muchos sitios que ponen comida para las aves. A mí me parece bien. Destruimos su hábitat. ¿Por qué no podemos regalarles un poco de comida? Para volver y cohabitar con nosotros. No son nuestras mascotas, pero creo que debemos darles un poco de comida. Y lo que encontramos en esos sitios, como Finca Alejandría y Doña Dora, La Conchita, La Florida, en la riva de Cali. Lo que entramos mucho allá es que encontramos los colibríes y los aves bebés. ¿Y por qué? Los juveniles. Porque los colibríes están haciendo sus nidos donde saben que hay menos amenaza y más comida. Entonces, les pregunto, ¿eso no es igual que un zoológico creciendo una especie amenazada para tener más especies? Porque siempre van a estar en el bosque puro, en el bosque lejos. A mí me gusta. A mí me gusta. Quería añadir las cosas del flash. Yo no uso flash para a mí me parece que daña a los colibríes, que daña a los animales, que daña a las aves. Yo no tengo hechos ni estudios para explicar mi sentimiento, pero así me siento. Porque cuando yo tengo un flash en mi cara, me molesta. Entonces, para mí no es necesario usar flash. Si no hay suficiente luz para tomar la foto, yo uso estas cámaras acá, estas dos cámaras acá, para tomar mi foto personal. Porque nunca voy a olvidar. Eso es como pienso de eso. Molestarlos como playback. Ok. Playback para mí es un balance. Es un balance entre tomar la foto para la conservación y molestar el hábitat. Hay varios aves cuando uno toca un sonido específico. Vienen para proteger el territorio. Y entiendo eso. Hay otros aves cuando uno pone un sonido, piensan que hay otro género ahí para venir y ver otro género para posiblemente hacer pareja. Uno puede decir, todo playback está malo o todo playback está bueno. Depende de la situación, depende de la cantidad de sonidos que usa, depende en la zona. Por ejemplo, cuando yo veo un guía caminando, entrando desde la carretera con el sonido del ave tocando y no para, le digo, mira, párate un poquito. Miramos que si viene. Porque no quiero molestarlo todo el tiempo. Otra vez, es un sentimiento que está desarrollando entre mí, dentro de mí. Porque yo no tengo los estudios, yo no tengo las cosas ni quiero leerlos. Es un sentimiento, es una creencia. Yo creo en lo menos dañado a los demás. Hablando de Miriam, sí, cierto. Los pollueos en nido, tomando fotos. Yo voy a buscar, yo tengo una foto de un nido, de unos pollueos en un nido y voy a contarle, contarte cómo lo hice y cómo lo hice bien. Porque eso es la manera de hacerlo. Acherita, ¿qué piensas del playback? ¿Tú lo usas o no? Bueno, ese es un tema al igual, al igual delicado. Yo procuro utilizarlo cero si es posible, cero si es posible, pero pues a veces uno escucha al bichito, sabe que está cerca y puede ponerle una o dos veces el playback. Yo incluso pueden ir a mi web, allá hay un artículo que habla sobre las buenas prácticas del aviturismo en Colombia, del cual Master Oswald, que en un ratico empieza una conferencia de él también para que vayamos a chismosear. Él hizo parte de esto y bueno, hay reglas al respecto, no se puede poner el playback más de cinco veces en menos de dos minutos. Si el ave no contesta, pues no contestó. Si el ave contestó y se fue, hay que dejarla ir, no hay que pegarla. Y por eso es la importancia y es algo que yo creo que recalco en todos y cada uno de mis videos y en muchas de las cosas es que vayan con el guía local. Si ustedes tienen el guía local, que conoce las perchas, que conoce dónde ir a buscar, que saben cómo es la vuelta, que saben dónde posiblemente se encuentre el ave, posiblemente no van a necesitar el playback. Y eso es lo que estamos buscando, que se generen mejores prácticas. En un momento, uno está muy antojado de ver el bicho, hacerlo con toda la prudencia y con todo el respeto y si no funcionó, pues como buen pajarero que se las aguanta y pues muchas veces se va uno con el rabo entre las piernas porque no vio lo que quería ver, se aguanta. Entonces, esa es mi postura al respecto. Sí, y hay muchos biólogos que vienen a un bosque, van a los bosques o los sitios y cogen las especies y los, no sé, no sé cómo es el verbo, pero los traen a la, los llevan, los llevan a los laboratorios, museos, o las oficinas de ellos y eso me parece extraño que uno va a llegar y coger y no sé qué es la palabra, secuestrar los animales para estudiar, no sé, pero mira esta foto, esta foto es en dos bebés de las, de unas garzas y voy a preguntar, voy a preguntar a los demás, ¿alguien piensa que esto, esta foto, es una foto tomada sin ética? ¿Alguien piensa? A Sherita, ¿qué piensas? Yo pienso que, bueno, no, conociendo tus prácticas sería una opinión sesgada, que lo más posible es que primero un chiripazo ni el perraco y les estaba dando la luz, y segundo, pues que tú haces magia en la fotografía, entonces yo, yo no soy válida para dar esa, esa opinión. Francisco, ahí te dejo el artículo, lo estoy pegando en este momento para que lo veas. A ver, cuéntanos cómo es la historia de eso. Bueno, esto, yo, yo puedo garantizar que ninguno, ningún ave, ningún polloito y, 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 y bebecito ni nada, ni, ni bebé, ni nada, se dañó en esto, en esta foto, porque yo estaba aproximadamente 30 metros de estos, de estos bebés, más o menos 30 metros, y separando estos bebés y este nido conmigo, fue un lago. Entonces, eso fue el otro lado del lago, en un, un garcero, allá en Tauramena, en un sitio se llama Ato Barle en Tauramena, en el garcero, y en adición a estos dos, habían más o menos 500, 500 más garzas por ahí, protegiendo a todo. Entonces, a mí no me molesta esta, esta foto, yo no estoy cogiéndolos, no estoy tocándolos. Cuando yo veo personas tocando y cogiendo la mano las aves, es, me molesta mucho. A mí también, soy como, yo no lo hago, yo no lo hago. No necesito tocar los animales para apreciarnos. Teníamos una pregunta, algo aquí, de, ¿qué ave te gustaría ver o te falta correr? Y quiero decir que hay un, hay unos aves, los patos torrentes, que me hacen mucha falta, que no he podido tomar ni una foto, nunca. Estoy corriendo por todo Colombia buscándolos, y no he podido. Nunca he podido ni una vez. Algún día los veremos juntos. Sí. Listo, hay una foto de una cola. Bueno, yo creo que ya tomamos esta, esta pregunta de, de Juan Esteban Orozco, sobre el tema de la caza ilegal de aves. Yo quede irme para una charla donde el máster Oswald a las seis, no puedo creer que ya llevemos dos horas. Bueno, solucionamos esta preguntita y, pues, nada, dejamos abierto este espacio para volver, yo creo, armarnos un, otro parchecín bien sabroso. Ah, pues, espera, Juan Carlos respondió, dice, colecta de aves. Es con fines científicos, tiene normas éticas muy estrictas. Juan Carlos, estoy seguro que algunas personas lo hacen con la ética muy estricta. Por supuesto. Espero que, espero que, espero que lo hacen bien. Pero es una cosa que no conozco, pero me molesta el concepto. Pero estoy seguro que algunos científicos lo hacen bien. Sí, el problema ahí, Juan Carlos, el tema, y es algo que yo toqué, de hecho, hace muy poco en TikTok, que es una red social que estoy utilizando a menudo, y hay muchas personas que hablan de naturaleza, es muy popular, bla, 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 y mucha gente, porque te digo mucha, he visto con el teléfono aquí, y llegan y le meten la mano al nido y lo abren para filmar los huevitos de color y para filmar los polluelos y gente que les zampa mano como si nada hubiera ocurrido en el mundo, que estoy 100% segura que están lejos de ser biólogos, ornitólogos, o de tener al menos dos neuronas en su cerebro, evidentemente. Entonces, perdón, yo a veces soy dura con eso, pero, hombre, son polluelos, y no tienen por qué andarlos cogiendo si no tienen un conocimiento, y que son evidentemente gente que se cree, pues, picadita chimba haciendo esas cosas, que yo creo que son muy incorrectas, entonces hay que estar ahí en la juega con esas cosas. Y Samuel, Daniel, se van a quedar con las ganas porque no va a mostrar su mejor foto. Yo ya me lo conozco. No, a eso tienen que esperar. Voy a seguir publicando fotos, y publicando fotos de Caquetá cuando llegamos a eso, y ustedes van a ver la mejor foto que he tomado en mi vida. Fue en Caquetá. Como diría mi abuela, ahora se está haciendo desear. Es una foto que lo miro y no puedo creer que lo tomé. ¿Puedes poner esa foto que tengo ahí? La cola. Sí. Y Samuel, perdón, no podemos tener, no podemos editar una foto en vivo, de pronto para la próxima charla. Juan Esteban, de la Casa y Tráfico de las Aves, yo, yo soy observador, espero que ustedes allá en Colombia pueden arreglar la situación del tráfico de aves. Yo sé que hay un grupo en el ejército que está combatiendo eso. Hay grupos de los, todos, Cortolima, Corto, las corporaciones que están haciendo eso. Muchas veces yo veo en los aeropuertos personas buscando aves traficados, y espero que, espero que ustedes pueden arreglarlo como colombianos. Con esta foto, esa es la última foto de la charla, porque estamos saliendo, saliendo de la charla, y quiero decir a todos ustedes colombianos que la conservación allá en Colombia es lo más importante que pueden hacer mientras hacen la vida a diario, y estar consciente de conservar y preservar lo que ustedes tienen. Aquí en mi país no tenemos ni cerca lo que ustedes tienen, no tenemos los bosques de lluvia, y los llanos llenos de aves y anacondas, y todo lo que ustedes tienen. Tienen ustedes una gema en el mundo, y deben hacer todo posible para conservar. Ustedes tienen todo lo que alguien quiere en el verde de la naturaleza. Está simplemente esperando a ser explorado. Y sí, yo estoy volviendo a Colombia, yo estoy volviendo a Colombia lo más pronto posible. Estamos en una situación donde no podemos viajar por ningún lado, pero el turismo sí va a sobrevivir, y el bosque va a sobrevivir. Tenemos que solamente esperar y tomar el tiempo. Quiero decir gracias a todas las personas que están haciendo preguntas, hablando, que están mirando a los otros fotógrafos que vienen acá. Yo no soy el mejor fotógrafo ni en mi mundo chiquito. Yo soy solamente una persona con una cámara que sabe cómo capturar algunas imágenes y para mostrar y publicar lo que yo veo es la belleza de Colombia. Yo no soy un ornitólogo, yo no soy un pajarero experto, yo soy solamente un fotógrafo. Gracias a todos los ornitólogos, los pajareros, todos los científicos, todos los guías, guardabosques, todas las personas que hacen todo posible para nosotros, para aprovechar y apoyar simplemente la fotografía. Y quiero decir que nos vemos muy pronto, a todos ustedes. Gracias y también a Sherita por el espacio. No me pregunten por qué lo hago. Es que es muy lindo. Bueno, nenes, entonces muchas gracias a todos por su compañía. Vean, yo no había saludado a Pedrito, acá está Pedrito, saludo enorme al presidente de Aves Meta, que es mejor dicho el amor de nosotros también, que es un bello a todos ustedes. Mil gracias por su compañía, por estar aquí, a mi family, que también estuvo presente. Aves Meta, Aves Meta, yo estoy publicando fotos de Meta muy pronto después de cuando termino con Tauramena. Entonces estén pendientes. Ustedes estén pilas ahí en las redes sociales que les dejo en pantalla. Otro tema en cuanto a, antes de cerrar, para cerrar esto súper rápido, con el tema del tráfico, porfa. Ojos, ojos, denuncien, jodan, denlora. La presión social sirve. De pronto ustedes que han estado en los grupos, que hace poco hubo un problema con una vieja que se metió con un tito alba, la judicializaron y la jodieron. Porque hubo presión social. Entonces, gente, pilas, si ustedes ponchan algo, frieguen, denlora. Denlora, acúsenlos, y no importa que los acusen de sapos. No importa. Los bichitos no se pueden defender solos, nos tienen a nosotros. Entonces, ya saben, son súper bienvenidos. Porfa, suscríbanse al canal, denle la campanita, porque tilín, tilín, ya tú sabes, con flow, con sabrosura, y pues estaremos pronto posiblemente de nuevo con nuestro querido Adam. Un beso grande para todos ustedes y para Adam, my love you. ¡Adiós! Nos vemos pronto a todos. ¡Adiós! 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 Gracias.